¡Vamos a cocinar, Nachito! ¡Vamos a cocinar rapidito, rapidito! Vamos a cocinar, primero de todo, vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Aceite de oliva Vicentín. Es un jugo exprimido de aceitunas. Es de origen español y tiene menor acidez. Aceite de oliva Vicentín. Es fabuloso el packaging todo. Pechugas de palita muy bien acompañadas. Un poco de aceite, un poco de aceite acá también, porque voy... Sí, sí, las pechugas son muy bien acompañadas, pero no tenemos verduritas. Y acá vamos a iniciar la salsa. O por lo menos estar acompañado. Un poco de cebolla, media cebolla, media cebolla a transparentar. Y vamos, Martiñano, vos empezás a hacer las... Unas zanahorias contadas en pelotitas. ¡Qué lindo! Unos, para la salsa, unos champiñones fileteados. Unas papas noiset, que ya las tenemos fritas por el tiempo. Unos flores de brócoli, que los vamos a saltear un poquito en manteca y en aceite. Y damos, y esto. Esto es lo que te quiero mostrar. A ver, ¿qué? ¡Wow! ¡Una pavita! Pavita sadía. Haga buena letra en estas fiestas. Haga la S de sadía. Pavita sadía. Con S de sabor, S de solución, S de sadía. Son fascinantes. Vos sabés que ya vienen, ya vienen. Mirá. Las abrimos. Vienen limpias. No hay que limpiarlas ni salarlas. Ah, ya viene todo esto. No salarlas. Ya vienen condimentadas. No se les ocurra limpiarlas. No se les ocurra limpiarlas porque le van a sacar todo el condimento y todo. Todo el condimento. Si las tiene, mirá todo. Conviene. 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 También se puede hacer lo mismo. Pero conviene. Eh, descongelarlas. Calculen ustedes, esta tiene 4 kilos. Descongelarlas más o menos 24 horas en la heladera. Y todas ellas, miren, tienen aquí. Esto de acá es un termómetro. Ah. Eso es un termómetro. Y se calcula. Es fascinante porque no tenés que estar pendiente de que está cocida, que no está cocida, lo que sea. La metés en el horno. Para meterla en el horno, a vez descongelada, le ponés un poquito de manteca. Con un papel aluminio la envolvés toda. La envolvés y la ponés 45 minutos por kilo. 4 kilos son 3 horas. Ah. ¿No? 4 kilos, 3 horas. A 180 grados el horno. Yo no tengo. Y hay que hacer así. Y el termómetro. Esa chiquitita, ¿eh? Acá está el termómetro. ¿Ves cómo salió? Hizo ping. Hizo ping. Salió el termómetro. Ya está lista, hecha. Tranqui con esto. O sea, más fácil del mundo. No tienes más que dejar de congelar. Un poco de manteca. Al horno, 180 grados. No tengo temperatura. No me marques. De la mitad, un poquito más para caliente. Casi 3 grados. Bien. ¿Ok? Bueno, y acá ya tengo la cebolla. Acá ya tengo la cebolla. El precio. ¿Me habías preguntado el precio? No. Pero como lo estoy pensando, ¿se escuchó? ¿Se escuchó? Porque es que mi cabeza trabaja de una manera. Tengo miedo de lo que pienso se escucha. Yo creí que me habías preguntado el precio. No, pero cuénteme. Bueno, no importa. Entonces, más o menos, depende de la cadena de supermercados. Eso es lo que quiere decir la frase. Claro, depende de la cadena. Depende de la cadena de supermercados. Tres mangos, 50 al kilo. No es caro. No es caro. No es nada caro. Esto cae de 14 pesos. Y viene con termómetro. Vos también tenés uno. Pero el tuyo es de pared. Que te pare. Bueno, acá ya tenemos la cebolla. Con vino blanco. Vamos a poner un poco de crema. Ya le pusiste el vino blanco. Un poco de crema de leche. Y los honguitos adentro. Los champiñones. Miren qué fácil. Un poco de mostaza. 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 Con esto nos sirve. Un poco de mostaza. No lleva. Y lo que hizo Martignano fue sacarle las pechugas. Miren qué lindas pechugas quedaron. Bien. Miren qué lindas. Son espectaculares. Qué rica la pavita. Me encanta. Barra. Fíjense que... No, no es caro. Miguel, no digas eso. No es caro, no. Es más barato que el jamón. Bueno, acá la va a poner... Directamente a dorar. La ponemos a dorar un poquito. Es decir, a calentar. Acuérdense que ya está cocida. Ahí llegó el chelo. El chelo de Green. Cómo te quiero, chelo, por venir. Besito, mi amor. Lindo, como siempre te quiero. A ver, sonríeme. Ay, me haces elanga. Te voy a comer a besos. Ahora te agarro, chelo. Parquetería, chelo. Vino, vino el chelo. Qué parquetería, mira. Bueno, hemos puesto un poco de curry para darle un poco de color. Le ponemos un poco de simuleto, cebollín picado finito. Bien. Si les gusta más el verdeo, le ponen verdeo. Y un poquito de sal, que después dicen que el gato Dumas nunca sala. Ahí está, ya está. ¿Cómo viene eso? Parado. ¿Listos? Ya tenemos todo. Vamos a poner acá, Carmencita. Sí. Sí, ya que salta. ¡Uy, qué salsita va! Me encantó. ¡Muy, qué rico! ¡Qué parada! Esto es total tiempo real, señora, señor. Total real, todo. Deme, deme, yo le ayudo. Ahí está. Fíjense. Cuando usted me diga, cuando usted quiera, yo leo la receta, pero usted me manda. ¡Ven a la receta! Bien. Pechugas de pavita, muy bien, acompañadas. Una pavita. Sadina. Una cebolla. Una cucharada de mozaza en granos. Seis flores de brócoli. Aceite de oliva, bicentía. Cien gramos de champiñones. Doscientos centímetros cúbicos de crema de leche. Una cápsula de azafrán. Cien gramos de papas. No sé. Cien gramos de zanahorias cortaditas. En bolitas, son bolitas de zanahorias. Cibulet fresco. O cebollín. Un cubito de caldo. Un cubito de verduras. Una copa de vino blanco. Ahí está. Ya tomamos nota. A ver el termómetro. Mire usted. Esto es el termómetro. ¿Ves que tiene como una flecha ahí? Ajá. Entonces sale, hace... Y ya está. Y saltó. Ya está. Ahí está. Eso se tira. Ahí saltó. Eso no se coge. Bueno, muchachos. Bien. A ver cómo queda esto. Estamos terminando el plato, ¿no? Real. Estamos terminando el plato. Menos la cocción de la pavita, ¿no? Sí, sí. Estuvo bueno. Claro. Menos la cocción de la pavita, que ya la teníamos en la pavita. Pero ¿cómo lo terminamos? Uy, las flores de brócoli. Flores de brócoli. Como me gusta. Qué lindo color, ¿eh? Qué lindo color. Qué lindo color. Bien verde. Acá. Ahí está. Están apenas marcadas. Ahí está. Cocía. Qué rico plato, ¿eh? Tengo una cuchara. Miren. Las zanahorias y las papas. Qué lindo el plato de esta pavita. Sí, la verdad que sí. Esta pita. Usen y coman pavita. Es un descubrimiento fascinante. Sí. Es muy rico. Miren qué plato. Totalmente real. Señora. Y no es nada caro. Nada caro. Un aplauso. Muchas gracias, gato. Gracias, cocineros. Muchas gracias. Un beso. Hasta luego. Vamos con corte. Enseguida volvemos, ¿eh? Que tenemos al chelo ahí esperando.